Estas son las semifinales de la UEFA Champions League y vamos a analizar cómo llega cada equipo a esta instancia. El primer semifinalista es el Borussia Dortmund, equipo que sin duda es la gran sorpresa de esta Champions, ya que les tocó en el grupo de la muerte y todos los daban por muertos y decían que iban a quedar de últimos, pero no. Callaron bocas y quedaron de primeros del grupo por encima del PSG. En octavos les tocó contra el PSV, un equipo bueno pero que no es la gran cosa, y aún así sufrieron pero pasaron. En cuartos de finales tocó contra el Atlético de Madrid, un gran equipo, y se supieron oponer muy bien ante ellos, ya que iban perdiendo en la eliminatoria hasta en dos ocasiones y aún así lograron remontar. Y gracias a la gran Champions que están jugando son la sorpresa del torneo y están en semifinales. Y lo curioso de esto es que en la Bundesliga les está yendo mal, están peleando por entrar a Champions y aquí están en semifinales. Y en semifinales les toca enfrentarse al Paris Saint-Germain, curiosamente ya se habían enfrentado en la fase de grupos. Ganó un partido el Paris Saint-Germain y el otro lo empataron, aunque aún así el Borussia Dortmund quedó de primero del grupo. Aunque recordemos que una cosa es fase de grupos y otra cosa son semifinales, además ya ha pasado mucho tiempo y puede ser diferente. Y el PSG la verdad tampoco ha hecho la gran cosa para estar aquí, ya que quedaron segundos en su grupo por debajo del Borussia Dortmund como ya mencionamos. En octavos les tocó contra la Real Sociedad, equipo que parecía que podía darles la sorpresa y los podía eliminar, pero no. La verdad es que decepcionaron y se dejaron ganar por el PSG. Y en cuartos les tocó contra el Barcelona. No se puede decir que pasaron por suerte ni tampoco jugando re bien, no. Pasaron con un poco de suerte pero es meritorio. El siguiente semifinalista es el Bayern Múnich. Equipo que al igual del Dortmund está muy mal en la Bundesliga porque la perdieron después de 11 años seguidos ganándola. Pero en la Champions League están muy bien. Pasaron caminando en la fase de grupos como ellos acostumbran. Y en octavos y en cuartos, si bien se les complicó un poco, por el hecho de ser el Bayern Múnich y tener experiencia en esas instancias, lograron pasar ambos partidos, ambas jornadas e ir hasta semifinales. Y el otro semifinalista es el Real Madrid. Equipo cual para mí es el favorito a ganarla. Ya que están líderes de la Liga Santander, están teniendo una gran temporada y pasaron ganando todos los partidos en la fase de grupos. Y si bien en esta fase de eliminatoria se les ha complicado un poco, la verdad es que han sabido sacar los partidos adelante. Por eso yo creo que el Madrid es el favorito a ganar esta Champions. Ya mencioné que para mí el favorito es el Real Madrid, pero me da igual, mis predicciones son estas. Real Madrid vs Bayern, pasa el Bayern Múnich. Sí, no me importa que el Madrid sea favorito, pasa el Bayern Múnich. Y Borussia Dortmund vs PSG, va a dar la sorpresa al Dortmund. Pasa el Borussia Dortmund. Y otra vez vamos a tener otra final entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich en Wembley. Y la va a ganar el Bayern Múnich. Y Kane va a ganar su primer título, porque se lo merece.